Ándalo más, ándalo más Su más grande temor ¿Perdó? Podría hacerse realidad A ver Gracias Leonardo, estoy aquí por ti Te mereces esto y mucho más, te lo prometo Y los más grandes sueños y deseos de Ada Te amo También Quería escuchar eso hace cuánto tiempo Yo también te amo Vive super historias y emociones con Superada Hoy, inmediatamente después de EG En América